Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez, tras finalizar el sínodo de la sinodalidad, explicó que no se tendrá una exhortación post-sinodal como en otras ocasiones, signo de la confianza del Papa a esta experiencia comunitaria. El arzobispo emérito de Teusigalpa detalla el papel de la iglesia posterior a este sínodo. Quiero una iglesia en salida, no una iglesia instalada. El prelado hondureño deja bien claro que se tiene que escuchar el grito de los pobres, una de las figuras mencionadas en esta asamblea sinodal. A una iglesia de pie, una iglesia que camine y escuchando el grito de los pobres pueda darles verdaderamente una esperanza. Asimismo considera que como comunidad eclesial se tendrán muchos retos para dar seguimiento a este sínodo, pero esta es la llamada del Espíritu Santo. El Papa no quiere que como iglesia nosotros seamos una iglesia sentada, instalada, cómodamente, pensando adintra. No, se trata de una iglesia en salida y la sinodalidad es precisamente eso. La sinodalidad no termina con esta experiencia. Ahora toca replicarla en cada iglesia local, teniendo el documento final como una guía esencial para caminar juntos y ser testigos de la esperanza. Desde su Yepa Medios y Notifídez le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, les informó Edi Romero. Hacer conciencia de lo que significa el cáncer de mama es tarea de todos. Esta es una enfermedad que si se detecta a tiempo tiene cura. Hay tantas mujeres que se han convertido en verdaderas guerreras, mientras otras lamentablemente perdieron la batalla, a pesar de haber luchado con todas sus energías. La psicóloga del Centro de Cáncer en Marromero de Callejas, Kenia López, aconseja a las personas que, ante un diagnóstico de cáncer, es muy importante cuidar la salud mental. Cuando nos estamos enfrentando a una situación muy estresante, que sentimos que nos lleva a muy, nos da bastante estrés, nos da ansiedad, entonces es necesario que haya este soporte que también se incluye a los familiares, porque los familiares juegan un papel muy importante para que tengan esta capacidad de afrontar una situación nueva, que exige bastante de nosotras las mujeres. El cáncer está asociado a la palabra muerte, señala la psicóloga, pero el objetivo de los tratamientos psicológicos es quitar ese concepto y pensar que se puede salir victorioso, agregó. Durante el mes de octubre conocimos varios testimonios de mujeres sobrevivientes de esta enfermedad. En esta ocasión compartimos el de Yamilek Valeriano, quien a sus 35 años recibió esta noticia que cambió su vida. Bueno, yo confiaba en Dios que eso no iba a ser una, algo malo pues, que no iba a tener vida, sino que iba a ser una prueba que la íbamos a superar entre ellas. Yamilek refleja paz. Ella siempre supo que lograría vencer esta enfermedad, ya que su mirada estaba puesta en Dios y siempre pensó que, así como él le mandó ese diagnóstico, también le daría la sanación. Y si ya, como dice, cuando le toca, pero yo siempre, nunca estuve negativa, yo siempre estuve positiva a todo. Y a mí me decían, porque se me cayó dos veces el pelo. Y me decían que por qué no me ponía triste, que mi pelo, porque, bueno, mire, es inmenso y así lo tenía cuando se me cayó. Entonces les decía yo, no, no importa, el pelo crece, ahí déjenlo. Entonces mis hermanos a veces se ponían bien tristes. Y yo les decía a ellos, no, no se preocupen. Y mi esposo también, o sea, para él fue una etapa bien fuerte. Esta guerrera se sometió a todos los tratamientos, pero hay algo que no olvida, y es ese gran apoyo que recibió. Hermanos, cuñadas, tías, primos, todos, o sea, nos hicimos un solo, como es la palabra, que un nudo de siete, que una soga de siete nudos no se desuata. Muy fácil. Entonces entre todos, 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 apoyo económico, apoyo familiar, apoyo de, tal vez unos no me daban dinero, pero otros me daban comida, otros me cuidaban. Fueron especiales conmigo. Como dice Yamilet, que su familia fue su gran pilar junto a Dios para poder seguir sonriendo, por lo que dialogamos con don David Valle, tío de esta mujer valiente. Él manda un mensaje acerca de la importancia de mantener la familia unida. La familia es unida, le digo que cualquiera se muere. Pero cuando hay amor, más que todo el amor va a la familia, al prójimo. Entonces es por eso que ellos salieron adelante. Gracias a Dios. Sin duda, en Honduras habrán muchas mujeres que hoy sonríen y gritan que son bendecidas por seguir de pie, aún sabiendo que no cuentan con sus mamas. Pero pueden decir, vencimos el cáncer. Y todo porque han recibido atención médica a tiempo. Y sobre todo, han contado con el respaldo de la familia, que juega un papel fundamental para vencer la enfermedad. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Autoridades de la Secretaría de Educación confirmaron que este año queda suspendida la denominada escuelita, que normalmente se realizaba en el mes de enero y que solo habrá una recuperación, que será en noviembre. El subsecretario de Educación, Edwin Hernández, así lo detalla. Una recuperación es suficiente. Y que no podemos seguir engañando a la educación de Honduras colocando varias recuperaciones, o es más, con los cursos vacacionales, que eran precisamente solo, era algo que era para satisfacer a los organismos de crédito internacional, solo para decir con estadísticas que se eliminó la repitencia. Pero al final la universidad era el reflejo de los estudiantes que estábamos egresando en el país. Para el experto en temas educativos, Denis Cáceres, esta medida es favorable. Pero no hay que olvidar que habrá más estudiantes reprobados. Son hasta 80.000 o 100.000 estudiantes los que reprueban al final del año. Entonces, en la primera oportunidad a veces pasan unos 30.000. Y la pregunta es, ¿qué se hace con esos 70.000 estudiantes reprobados? El director del Instituto Jesús Mía Selva, Anael Hernández, dijo que esta determinación ayudará para que el próximo año los estudiantes pongan mayor interés. Se van a reprobar algunos estudiantes quizás más que el año pasado, pero me parece que se va a dejar un mensaje para el próximo año, que los estudiantes deben de responsabilizarse más en sus tareas académicas y los padres estar también pendientes de sus hijos. Esa es una gran responsabilidad de todo padre, estar pendiente al regreso de sus hijos y que en la tarde y noche haga sus tareas para que el siguiente día no tenga problemas en el aula de clases. Según el subsecretario de Educación, esta recuperación se hará en la antepenúltima semana del mes de noviembre. Para el 30, dar por finalizado el año educativo 2024 e iniciar un nuevo año escolar el 3 de febrero del año 2025. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. En cumplimiento de un recurso de amparo, un juzgado de letras de Tocóa Colón restituyó el debido proceso para defensores de Huapinol, que incluye al ambientalista y delegado de la Palabra de Dios, Juan López. Leonel George, uno de los beneficiados con este fallo, lamentó que la justicia llegue tarde. La justicia es tardía y eso le da paso para que los asesinos y criminales actúen. Si la justicia hubiera actuado, si la institucionalidad hubiera actuado hace mucho tiempo, este caso no hubiera sucedido. Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la mora judicial es el mayor desafío de los operadores de justicia, que antes de hallar al culpable, culpan al inocente. Cuando usted le pregunta al ciudadano cómo percibe la justicia y ve este tipo de ejemplos de personas que al final son inocentes, pero que estuvieron pagando una condena que no debían, entonces es ahí donde nosotros decimos que hay un problema severo dentro del sistema y que se tienen que buscar soluciones efectivas. El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADE, Daniel Cáceres, dijo que los errores del sistema judicial del país cobran vidas, ya que esta institución alertó al Estado del peligro que corría Juan López. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en septiembre de este año emitió una alerta temprana advirtiéndole al Estado sobre la situación de gravedad y de alto riesgo que enfrentaba no solamente Juan López, sino varios integrantes del Comité de Defensa Municipal de Tocoa. Esta alerta temprana nace también por la falta de implementación de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana desde hace más de un año. Este caso involucra a Juan López, Leonel George, Reinaldo Domínguez, José Cedillo y Marco Ramos, quienes fueron acusados por la Fiscalía de varios delitos. No obstante, en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso que les da libertad definitiva. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rápalo. El Congreso Nacional ha entrado en un clima de confrontación política que según el diputado Carlos Umaña del Partido Salvador de Honduras ha provocado la suspensión de sesiones y un fracaso en su gestión legislativa. Todo indica que vamos hacia el fracaso. Entonces nosotros prácticamente tenemos una deuda de aproximadamente un 80% de las leyes que debimos de haber establecido. La más importante, ¿verdad? Los decretos y proyectos de ley de los diputados no son prioritarios, son importantes, pero no prioritarios. Pero si usted me pregunta leyes nacionales tenemos una deuda del 80% y eso es estar aplazado. El congresista afirmó que siguen leyes pendientes como la de colaboración eficaz, la eliminación de inmunidad parlamentaria, la ley de protección social, una nueva ley de tránsito, nueva ley de compras del Estado y debatir una ley tributaria. En este sentido, el analista Luis León calificó esta administración legislativa como la más precaria. Yo creo que a estas alturas esperar algo de este Congreso ya es perder el tiempo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar que venga el siguiente proceso electoral y elegir 128 hombres y mujeres nuevos que realmente tengan interés de cambiar la realidad del país porque esa mora legislativa de la que se habla no pasa porque realmente se estén atendiendo problemas del país. Pasa porque no han logrado llegar a los acuerdos a lo que a los partidos políticos les conviene. Parte del fracaso se atribuye al titular del Poder Legislativo que ha tomado acciones desacertadas e improcedentes según lo apunta la precandidata presidencial Maribel Espinosa. El grave error de él es pretender que los demás somos borregos, sumisos y que él encarna la ley. Eso es un grave error. Más bien quiero recordarle con la seriedad y el respeto que yo profeso a todas las personas aunque sean mis adversarios decirle al señor presidente no siga cometiendo delitos que ya ha cometido muchos. Sin embargo el congresista del Partido Libre Marco Eliugirón justificó al diputado Luis Redondo asegurando que su accionar es en defensa de la democracia. La interrupción abrupta de las acciones del Congreso Nacional fue porque hubo una intentona de parte del Congreso Nacional de crear una crisis a lo interno de las Fuerzas Armadas que terminaría con un golpe de barraca y ese mismo día hubo movimientos irregulares en el cuerpo castrense y estaba detrás seduciendo como siempre lo ha hecho el Partido Nacional a militares para provocar desestabilizar las Fuerzas Armadas y después desestabilizar al gobierno. Diferentes parlamentarios de oposición coinciden en reformar la ley orgánica del Congreso Nacional para limitar el poder del titular de este poder del Estado. Asimismo señalan que la falta de sesiones podría prolongarse. Desde Suyapa Medios y Notify les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rapalo. En su primer informe sobre el Estado democrático en Honduras la Red por la Defensa de la Democracia advierte sobre el grave deterioro en la gobernanza del país. Según el analista Rafael Jerez esto se evidencia en las fallas del proceso electoral que no garantizan la voluntad popular. Yo creo que en riesgo va a estar siempre que no haya garantías para que las elecciones sean libres y justas. Recordemos que hasta en Venezuela hay elecciones pero eso no quiere decir que tengan las garantías suficientes para que se respete la voluntad popular. En este contexto el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa Carlos Hernández aseguró que hay un retroceso alarmante en derechos y libertades con una escalada de ataques contra defensores y sociedad civil. Construir a unir esfuerzos no somos enemigos la sociedad civil la prensa en una democracia debe tener el ambiente habilitante para ejercer su trabajo. En tanto esta red que aglutina diferentes organizaciones civiles denunció el desmoronamiento del Estado de Derecho marcado por la cancelación del Tratado de Extradición y el incumplimiento de instalar una Sisi en Honduras según lo remarca el presidente del Colegio de Abogados Gustavo Solórzano Entonces las instituciones dejan de operar en beneficio de la población que era para lo que estaba creada y comienzan a funcionar en beneficio de una clase determinada y un partido político y eso es lo que nos debilita. En este sentido César Espinal coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA alertó sobre la falta de gobernabilidad y respuesta a las necesidades básicas de la población. El gobierno debe abordar las diferentes problemáticas evidentes del país hemos señalado aspectos como el de seguridad que creo que más allá de los datos también está la realidad que vive la población hondureña el temor por ejemplo de salir a la calle en ciertas horas en ciertos lugares son circunstancias que por año hemos atravesado como un problema que todavía no ha sido abordado la pobreza y la pobreza extrema el desempleo. Diversos sectores manifestaron que los hondureños merecen instituciones que garanticen sus derechos fundamentales una sociedad civil respetada y una administración comprometida con la transparencia y la justicia. Desde su Yapa Medio Sinotifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rápalo aunque había acordado que daría oportunidad a la bancada del partido nacional de presentar la interpelación al jefe del Estado Mayor Conjunto General Rúsbel Hernández el pasado domingo el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo a través de un comunicado oficial informó que esta no procede porque jurídicamente está al margen de la constitución la diputada del partido salvador de Honduras Claudia Ramírez calificó esta acción como traición una más que se le suma a la traición del pueblo hondureño una más que se suma porque es constitucional aunque saque 10, 20 documentos de la verdad como suele hacer él según el general en condición de retiro Isaías Barahona no hay congruencia en el comunicado del presidente del poder legislativo el Congreso representa al pueblo hondureño el Congreso tiene la representatividad total tiene todo el espectro político así que es válido hacerlo y es correcto además cuando las instituciones por alguna razón dejan entrever un comportamiento que no se ajusta a su rol constitucional de cumplirse los requisitos o no de la moción el abogado Raúl Paniagua recordó que la ley orgánica del Congreso Nacional le da ciertos poderes al titular del hemiciclo y no se puede olvidar que la ley orgánica del poder legislativo da amplios poderes al presidente del Congreso Nacional para decidir qué iniciativa someter o cuál descartar en este sentido el analista político Héctor Pérez dijo que al titular de la Cámara Legislativa le aguarda la justicia por sus abusos de autoridad las acusaciones y la persecución penal viene después de las elecciones después que pierde el poder el partido de gobierno o sea ahorita el partido libre que vengamos a las elecciones generales en noviembre de 2025 que pierda las elecciones entonces ahí donde vienen con un nuevo presidente un nuevo partido a gobernar va a empezar a deducir responsabilidad a todos estos funcionarios de este gobierno por hacer abusos de autoridad y también cometer delitos en malinterpretar la constitución de la república El congresista del partido nacional Jorge Zelaya encargado de presentar esta propuesta criticó el accionar del presidente Luis Redondo nosotros mantenemos como bancada nuestra posición de que vamos con la moción desafortunadamente vamos a estar dos semanas y no es por este problema sino por político estrictamente para ir a hacer campaña a los diputados en los diferentes departamentos pero cuando regresemos seguramente volveremos a la carga con nuestra moción El presidente del legislativo consideró que el partido nacional con esta moción pretende desestabilizar las fuerzas armadas y por ende el gobierno de la presidenta Xiomara Castro acción que según él no va a permitir desde su yapa medios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rapalo Tras el anuncio realizado por el Banco Central Honduras se elevó a partir de este día la tasa de política monetaria medida que según el secretario de finanzas Cristian Duarte esto se deberá a la normalización de las políticas ya que la inflación externa se ha controlado En este momento el gobierno está haciendo una transición hacia una normalización de la política monetaria y la política cambiaria No cabe duda que esto afectará a la tasa de interés es decir el precio del uso del dinero por lo que aquellos que tienen créditos deberán pagar más según lo advierte el empresario Juan Ferrera Se va a dar ya los bancos están notificando que la modificación de la tasa de interés va a recibir un alza y eso también implica tener que ver con costos mayores en el emprendimiento que tenemos Otro factor que será visiblemente afectado será la inversión según manifiesta el economista del FOS de Mario Palma Recordemos que hay un efecto directo sobre la inversión aumenta la tasa de interés automáticamente disminuye la inversión Para algunos sectores esto representa una respuesta a las peticiones del Fondo Monetario Internacional mientras que otros ven con preocupación que no haya más alternativas a las políticas monetarias del actual gobierno Desde Suyapa Medios y Nodifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz les informó Edi Romero A pesar de que el gobierno ofreció apertura para nuevos mercados productores de Camarón manifiestan estar experimentando una crisis en las exportaciones que ya se refleja en pérdidas de casi 32 millones de dólares como lo señala el productor Hugo López Por ejemplo producción hay digamos las facilidades pueden pueden darse entonces lo que nosotros necesitamos es la apertura de nuevos mercados para poder colocar nuestro producto y el resto nosotros sabemos cómo hacerlo En este sentido el regidor municipal de Choluteca Samuel Aguilera culpó al gobierno de la situación que viven los productores en la zona sur del país criticó que las negociaciones con China no han dado los frutos esperados En lo que lleva en lo que lleva este gobierno China solo ha comprado y no me crea investiguelo un contenedor de camarón un contenedor de camarón eso es irrisorio eso es irrisorio y me parece hasta un insulto a la dignidad del productor hondureño no ha sido absolutamente nada rentable ni productiva la relación que se tiene actualmente con China Javier Amador presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras subrayó que el tiempo y las inversiones perdidas no se recuperan sin embargo esperan que las exportaciones mejoren Pero lógicamente el tiempo que ya se perdió el volumen que ya se perdió no se recupera eso es lastimosamente tenemos la pérdida de empleo pérdida de divisas generadas también ya no se van a recuperar los empleos esperamos recuperarnos en los próximos seis meses Amador lamentó que trabajaron intensamente con los enviados chinos en cuanto a temas sanitarios al examinar las fincas de Camarón del Sur precios y la cantidad de contenedores a exportar pero señaló que de los 150 contenedores negociados solo comprarán uno desde su yapa medios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con las imágenes de Erlan Cruz les informó Melvin Rápalo gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda los esperamos la siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!